Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos de Opinión Bajío, nos encontramos en lo que es la salida a León o el acceso de León a Irapuato, lo que es una manifestación de parte de transportistas, esto derivado de los altos índices de inseguridad y de violencia que lamentablemente se han venido generando en este país, en las carreteras. Los transportistas se están quejando de que cada vez son mayores las cantidades de personas que han sido asesinadas, golpeadas, los transportistas se quejan de las fallas de seguridad, no hay operativos de que la Guardia Nacional no aparece como antes ya aparecía la Policía Federal de Caminos y señalan tanto al gobierno federal como a las autoridades de los estados y de los municipios de que no les están dando esta seguridad. En este momento se puede circular sin ningún problema aquí en lo que es la entrada de León a Irapuato, usted puede ver aquí están los hoteles, donde están los hoteles y las gasolineras gemelas, pues está esta manifestación, en este momento hay una reunión de los transportistas con lo que son las autoridades estatales. Bueno, ustedes vamos a leer lo que dice este letrero que es la manifestación, dice, únete a este 5 de febrero del 2024 al paro nacional del autotransporte, todos unidos contra la inseguridad y falta de vigilancia por parte de Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal. No queremos más conductores secuestrados, golpeados y muertos, ya basta de asaltos en carreteras que terminan con el patrimonio de muchos y las autoridades no actúan. Es lo que están mencionando los transportistas, estas camiones y unidades de transporte también de pasajeros se encuentran en lo que es la salida, en el acceso de León a Irapuato, por donde está el hotel Hudson, el hotel City Express, también hay unos camiones que están en lo que es el cuarto cinturón vial, esos permanecieron ahí y pues hay tanto de empresas como de hombres camión. En este momento, pues es lo que podemos mencionarle, según se nos dice, hay autoridades estatales en una reunión aquí en el hotel Hudson, al parecer se habla de que estarían funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Pasale, 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 pasale. Funcionarios de la Secretaría de Gobierno estarían en esta reunión que se está llevando a cabo aquí en el municipio de Irapuato debido a la grave inseguridad que está azotando completamente todas las carreteras del país. Lamentablemente a diario estamos teniendo noticias de homicidios, de transportistas, de asaltos en todo el país, no nada más en una zona, sino es prácticamente todo el país, carreteras estatales o federales. Y lo que los transportistas comentan, pues es que no hay la presencia, como antes, por ejemplo, sí la había cuando era la Policía Federal de Caminos. Ellos mencionan que pues la Guardia Nacional no aparece, al menos es lo que ellos comentan. Esto es lo que podemos ver. En este momento, pues está aquí esta manifestación. Es pacífica, eh. Y no están bloqueando, nada más se estacionaron aquí. Nos comentan que viene otro contingente de lo que es la ciudad de Pénjamo, hacia acá, hacia Irapuato. Otros se fueron hacia lo que es la zona de Sarabia. Es una manifestación. Pues vamos a brincarnos para que usted pueda ver. Usted puede ver más o menos hasta dónde está. Y luego por el cuarto cinturón también hay. Usted puede ver. Pues ahí está la manifestación de camioneros ante la grave inseguridad que está azotando todas las carreteras de este país. Bueno, nada más las carreteras. Prácticamente el país está en medio de la peor ola de violencia en su historia. Así que pues es la información que ahorita en este momento le tenemos. Más adelante le tendremos más información. Este, no se pierda las transmisiones aquí de Opinión Bajío. Síganos en www.opinionbajío.mx y en Twitter, arroba Opinión Bajío. Más adelante le vamos a tener más detalles de esta manifestación de transportistas en lo que es la ciudad de Irapuato. Muchas gracias. Gracias.